Si lo fue a trabajar, el niño lo ve, cómo se lo lleva el trauma. O sea, ¿hasta dónde llega la deshumanidad de este gobierno? La Guardia Nacional de Migración ha abandonado la frontera sur, si hay algo que se ha concentrado en Tapachula, ¿qué opinas de eso? Definitivamente, o sea, han dejado entrar a la gente. Esta es una cárcel y ahora están tratando de contener la migración por medio del terror. Y esa no es la forma. De todas maneras, por más que la Guardia Nacional quiera aterrorizar a la gente, esta es una cárcel y ahora la cárcel se convierte en una cárcel llena de tortura. O sea, hemos visto cómo les pegan, o sea, están fuera de control. ¿Dónde está el gobierno de López Obrador, el humano, el que decía que respetaba los derechos humanos? ¿Esto es respetar la ley? ¿Esto es perseguir a las familias, separar a las familias? Son personas que buscan refugio. Es un niño, tiene seis años, lo deja solo. ¿Dónde está la humanidad de este gobierno? Y el Instituto Nacional de Migración, o sea, esta nueva delegada, ¿qué es? O sea, persecución, igual que los Zetas. Llegamos al crimen organizado, ya no hay diferencia entre el Instituto Nacional y el crimen organizado. Los tablean, vienen, llegan como criminales. La gente pensaron que era el crimen organizado. Actúan de la misma manera. El general ahí viendo cómo estamos haciendo la recabación de datos, intimidación, para tratar de eso. ¿Por qué? Porque venimos a sacar, a llamar una conferencia de prensa. Tan difícil es que este gobierno escuche la voz de los que están afectando. Pero precisamente, Irineo, si no hay una tensión negativa, ¿van a volver las caravanas? No solo van a volver las caravanas, van a volver las caravanas y ya. Si este gobierno es la única manera de que va a entender. No puede. O sea, estamos tratando de buscar soluciones. Buscaron soluciones. Yo vine a buscar un diálogo, a ver qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo nos recibimos? O sea, ¿la cacería? Esta es la solución. No hay, si no hay una solución, ya va a haber unas caravanas. No importa cuándo. ¿Será esta semana? ¿Será la semana que viene? ¿Será la otra semana? No lo sé, pero no puede. Dice, yo te aseguro que si la semana que viene, yo digo, vamos a una caravana. Esa caravana se van a llevar 5 mil, 10 mil, porque siguen miles de personas escondidas en una cárcel que la están aterrorizando por dentro. Esta no es la forma. ¿Cómo ves la situación de la migración en esta zona? Pues, o sea, ¿cuál es la situación? Es una cárcel, y en esta cárcel, donde no dejan, se paran familias, donde se han encargado, como el crimen organizado, de pegarles con tablas, de separar a las familias, de perseguirlos. No puedes andar en la calle. Tienes que trabajar, tienes que buscar. En el albergue van 1,000 de 300 personas, porque es el único lugar donde la gente está tratando de escondiéndose. O sea, no pueden, hicieron esta ciudad para tratar de corretear al migrante. O sea, ¿dónde quedó la ley? O sea, hay refugiados, es un 300% de niños ha aumentado el flujo migratorio. Y a esos son los que están persiguiendo, a las familias. O sea, esto es inhumano lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración. Y sí, claro que va a haber otra caravana, y claro que va a haber más caravanas, mientras sigan estos actos de represión y de terrorismo. Porque no es, no es más que tortura lo que hacen cuando les pegan a los migrantes como si fueran animales. Les dan toques, vienen aquí a los lugares seguros. Esto es completamente ilegal, la ley lo prohíbe. Es propiedad privada. Y el santuario, esto es un santuario, los albergues son un santuario. Está fuera de control el Instituto Nacional de Migración. Y el presidente debe de hacer algo en vez de poner a personas incapaces que estuvieron con el gobierno y a los corruptos que han tenido dinosaurios en esta causa, en esta situación, en esta zona. Donde lo único que hacen es aterrorizar y criminalizar y buscar la tortura para poder amedrentarlos de que no salgan de su país. Pero es la violencia la que los sacó, y es la violencia con lo que los reciben a este lugar. Gracias. Esa es la voz de Irineo Miquita. Estamos en vivo desde el albergue, precisamente. Jesús el buen pastor, amigos del periódico. Los dicen de Chiapas están acá. En la cárcel de aquí de Tapachula, en el estado de Tapachula, la cárcel donde nos tienen. Porque es una cárcel donde no podemos ni avanzar ni retroceder. Esto es donde nos tienen, en la cárcel del estado de Tapachula. Gracias. Gracias, compañero. Donde fueron separadas sus familias.